¿Os imagináis lo que toca hoy? ¡Hola, yellowers! Bueno, pues nada, ya sabéis que hoy toca la nueva portada del nuevo mes, en este caso noviembre y no os puedo contar un poquito ni anticipar qué voy a utilizar porque me veis con esta camiseta que me la vais a ver en varias introducciones porque estoy grabando varias y todavía no sé cómo voy a hacer la portada así que nada, simplemente sí que tengo así una idea entonces pienso que voy a utilizar sillitos y algunas tintas pero tampoco me quiero adelantar y bueno, lo que sí que os voy a enseñar, que siempre lo enseño, es el calendario mensual en este caso va a ser en modo cuadrícula como las últimas veces ya que necesito organizarme bien las cosas que tengo que hacer en cuanto a posiciones, clases y demás así que mejor tenerlo a visto, que se vea bien toda la cuadrícula luego, la semana, la estructura semanal, que también va a ser la semana vista porque me viene mejor prepararla antes del mes o durante las semanas que ir día a día escribiendo en modo diario así que me tiro un montón de tiempo con el bullet y ya sabéis que hay que buscarle hay que buscar que sea práctico y por último, pues las portadas, que es lo que siempre os enseño y lo que siempre me dedico a hacer pues un dominguete, estar ahí con ella un ratito y dedicarle tiempo así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a ver lo que he hecho bueno, pues como siempre voy a utilizar un papel de Canson de 200 gramos y ya sabéis que lo troquero por los lados para poder cortarlo y meterlo en el bullet porque como es de anillas, es muy fácil y luego voy a utilizar este stencil que es de Ranger y que bueno, me encantó desde Chloe os lo enseño en un próximo haul que voy a subir yo creo que en esta semana y bueno, es genial, me encanta y estas acuarelas que son pura maravilla o sea, ya sabéis que mi brilli me encantan, las acuarelas me encantan y si ya se lo fusionas todo, yo ya sabéis que tenía las doraditas estas de coliro y me han regalado estas y estoy enamorado fijaros de cerca, que las tenía que poner súper súper cerca para que vieses el brillito que tenían súper bonitas y nada, y lo que voy a hacer es poner el stencil en la mitad justo de la hoja que va a ser la portada y lo voy a pegar con cinta de carrocero como veis estoy un poco dudando si lo estoy poniendo recta si no, voy haciendo pruebas y al final ya por fin la pego con la cinta de carrocero a la hoja como veis le pongo bastante cinta de carrocero para que lo que es el stencil quede bien pegado a la hoja, es decir, que no se me queden huecos levantados y a la vez, y aún así voy presionando yo con los dedos como veis he puesto dos vasitos de agua porque es importante para no mezclar los colores de acuarela limpiar en uno el pincel secar un poquito y pasarlo por el otro agua limpia para que así no se os mezclen los distintos colores que hay en las acuarelas entonces nada, pues ya tengo las acuarelas previamente humedecidas con un spray de agua, es un pulverizador y ya sabéis que estas acuarelas como son metalizadas es más difícil que pigmente entonces es mejor tenerlas un poquito húmedas antes de utilizarlas y fijaros, ahí tenéis para que veáis como ya coge el pigmento y nada, y ahora ya veis que esto es, bueno, pues muy minucioso ¿por qué? porque voy a ir pintando cada cuadradito con el pincel pero tampoco es que me llevase mucho tiempo, no os penséis que esto me llevo 300 horas que lo hice tranquilamente en, pues, ponerle media horita o así así que es un poco laborioso, pero nada, de verdad, que luego queda muy bonito y nada, voy pintando así al tuntún, tampoco voy siguiendo ningún patrón y voy pasando por todas las acuarelas, empiezo desde el principio hasta el final, hasta la gris metalizada importante aquí, como veis, ir poniendo los dos deditos a la mano presionando el stencil, porque si no, el pelito del pincel se va metiendo por las ranuritas o por los espacios que dejemos en blanco entonces, mejor apretar bien y no pintar con el pincel muy doblado, sino, así como veis más en vertical, más en punta porque así lo que es el pelito, lo que he dicho no se mete por los laditos del stencil ¡Gracias! 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 Y bueno, una vez que he pasado por todas las acuarelas metalizadas voy a utilizar las acuarelas de Pryba Marketing, las Pastel Dreams y voy a coger los colores que más se parecen a los metalizados de las acuerdas Coliro. Ahí tengo algunas mezclas que voy a utilizar, como veis ya he humedecido la caja, le he echado por encima un poco de pulverización de agua para que ya activar los colores y nada, voy cogiendo los colores más o menos que se parezcan, voy haciendo mezclas ahí en directo, como quien dice, y voy pintando los huecos que faltan y así pues hasta el final. Y bueno, y ahora viene el momento claro. Que es quitar el stencil y ver si ha resultado todo esto que he hecho y como veis, maravilla. O sea, no me digáis, me encantó el resultado. Ahora os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis. Fijaros esos brillitos que quedan en contraste con los trozos que he pintado o con los huequecitos que he pintado de pastel. Bueno, me encantó, parece como si fuese una vidriera o un mosaico y súper bonito, a mí me encantó. Y nada, y ahora cojo un trocito de papel de acuarela, el mismo papel que he utilizado para la acuarela, para la portada, perdón. Y nada, con un lápiz acuarelable lo que voy a hacer es el november para luego hacer el lettering. Ya veréis que he utilizado un lápiz gris, porque bueno, no lo veis ahí, pero voy a utilizar el de tombo, el gris de tombo, el N95 que es muy muy clarito. Y voy a repasar lo que es la palabra november. Ya sabéis que según voy pasando el rotulador de pincel por encima del lápiz acuarelable, va borrándose, se van fusionando entre sí. Así que nada, una vez que lo tengo, lo tengo que pintar. Y voy a utilizar los Diggly Roll, que bueno, me he comprado esta caja junto con otras dos que os tengo que enseñar. Ahí os hago el corazón de la mano, como que los adoro. Porque me he comprado tres cajas que os enseñaré próximamente. Y estas en concreto son las Metallic, los metalizados. Y son con los que voy a pintar las letras. Fijaros, voy a pintar con el dorado y con el burdeo, se podría decir. Porque hay algunos huequecitos de la vidriera que son de ese color. Entonces nada, hago unas pruebas para que veáis como se juntan los colores. Y os lo enseño ahí, porque como las tintas, hecha bastante tinta el boli, pues se juntan sin problema. Así que nada, voy pintando las letras como veis. Ahí os lo he puesto viendo de cerca para que vierais como se veía el gris clarito. Y nada, poquito a poco voy pintando la N y me quedo hasta el rabito. Y el rabito, como está bastante húmedo, pues sigo con el color burdeos. Y la verdad que bueno, ya veréis cuando termine cómo brilla eso. Aquí viene este momento en el que subo hoja y empiezo a moverla para los lados donde hay luz. Para que veáis como brilla, porque es que me encanta. Además, me gusta cómo ha quedado el contraste con la sombrita que le he puesto, con el boli gris. Y la verdad que muy chulo, me gusta mucho. Y ahora pues que me queda, recortarlo. Y una vez recortado, ahí lo tengo. Lo que voy a hacer es pegarlo en la mitad justo de la portada. Pero para que resalte un poquito, es decir, que le dé un poquito de sombra debajo, no quería pintar encima la vidriera, lo que voy a utilizar es foam. Le voy a poner unos cuadraditos y como esto es para el bullet, obviamente no lo puedo dejar con el grosor que tienen los foams estos. Entonces, mirad lo que hago. Lo corto el foam ahí tal cual y ya está. Luego le pongo un poco de pegamento de tacky glue de este que tengo aquí, que ya os he enseñado en algún otro vídeo. Le pongo unas gotitas y lo pego. Y eso ha hecho que el foam, en vez de ser tan gordo, que sea un poquito más bajo. Bueno, ahí os estoy contando que lo malo de este, que es como el de nubo, que se seca la punta. Y eso pues es un poco fastidioso, porque luego cuesta un montón echar. Y nada, ahí pego en november y ya lo tendría. Ahora pues los troqueles, ya sabéis, los tengo que abrir para poder meterlos en las anillas. Y la portada en este caso ya estaría hecha por esta parte de delante. Luego para la parte de atrás ya veréis que vuelvo a utilizar una postal o una tarjetita que tenía por aquí, como en el mes de octubre, para decorar el mes de atrás, porque normalmente pongo el mes, no, perdón, la parte de atrás, porque normalmente pongo el calendario pequeñito, pero esta vez como necesito calendario cuadrícula, pues lo decoro con una tarjetita. Y tengo esta que me venía súper bien para el tema de este mes, más que nada por los colores, no por las flores, pero bueno, lo pegué ahí detrás. Y ahora pues voy a hacer lo que es la cuadrícula del calendario. Bueno, aquí estaba sufriendo, veis que se ve ahí una especie de silueta, pero muy muy clarita, y es que pinta maléfica con un tombón negro. Y bueno, más o menos no se vio, tuve suerte, porque si llego a apretar mucho más, se me respasa todo. Y nada, pues ahora empiezo a hacer la cuadrícula con el Micron, y una vez que la tengo, pues simplemente ir rellenando el calendario entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el calendario, que le doy un poquito de color con el tombo amarillo, lo que hago es utilizar otra vez el stencil arriba para darle pues un toquecito para que vaya a juego de la portada. Y nada, pues vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo primero con los pasteles, les doy a todas, pero aquí directamente estoy haciéndolo encima de la hoja del bullet. Y la verdad que súper bien. Creo que no se enseñe el resultado por detrás, pero bueno, si acaso os lo enseño en los stories del Instagram, pero súper bien, un resultado muy bueno. Me permite utilizar tanto los pasteles como las metalizadas, y ni se traspaso ni nada, así que muy contento en ese sentido. Ahora hago el de This Month, que es el título del calendario, y nada, con el Fudeno Sucre lo repaso, y luego pues a borrar las marcas que se han quedado de lápiz. Como veis, ahí abajo les he puesto un poquito, le he puesto un poquito de washi shape para decorar un poquito, porque me parecía que se quedaba un poco soso dentro de todos los colores que tiene, y bueno, ahí estaría. Ahora, ¿qué me falta hacer? Pues lo que es la estructura semanal. Ahí veis como hice lo que es la parte de atrás, que con el stencil pinté solamente con tonos amarillos, y también quedó muy bonito. Y luego las hojas, si os fijáis, tienen un brilli brilli, que se lo di con el Nubacos Simmer, que no paro de enseñaroslo en todos los vídeos, pero chicos, es que le da un brillo tan bonito a las cosas, que tenía que utilizarlo para que fuese a juego de los metalizados. Y ahora con el rotulador este amarillo, que ni lo pongo en lento porque no se ve el número, ya os lo pondré en la cajita de descripciones, voy a hacer la cuadrícula de mis clases, porque esta vez en vez de integrarlo en la semana, voy a hacer una, como hacían los viejos tiempos, de los primeros bullets que tenía, bueno, en el primero y en el segundo, era una página entera simplemente para las clases, y lo que hago es una cuadrícula con los días de la semana. Hago la cuadrícula con el tombo amarillo, y luego arriba lo que único que pongo es this classes, y luego pues nada, con el gris, en el medio de cada cuadradito pongo la inicial del día de la semana, en este caso pues la M de Monday, Tuesday y demás, y ahí es donde puedo organizar yo todos los alumnos que tenga durante la semana. Arriba como veis hago un lettering bastante simple con el color rosita este, y pongo this week's classes, y luego le pongo un poquito de sombra con el twin tone este de tombo, que es una punta muy finita gris, y nada, le hago unas marquitas para que le dé un poquito de contraste junto con la hoja. ¿Qué faltaría aquí? Pues un poquito de washi tape que le dé un poco más de vida a la hoja, porque se me ha quedado un poquillo ahí, pobre tona. Entonces nada, voy eligiendo washi tapes y a ver si me he decidido por alguno, y al final veo este, que tiene tonos más o menos de los que he utilizado en este mes, así que nada, lo pongo ahí abajo, y luego le pongo unos filitos también a la hoja para decorar un poco más. Ahora que me falta, ahora sí, la estructura semanal, y voy a utilizar el rotulador este gris de Stadler, que es muy muy clarito, y voy a repasar unas líneas que esta estructura ya la habéis visto mil veces, pero antes, si os fijáis, cojo el stencil, y aquí me pongo a experimentar. Cojo la brochita esta con la que utilizo para las distres, y cojo un poquito de acuarela, y extiendo un poco, y dije, bueno, a ver lo que he hecho aquí. Y bueno, fijaros, ya veréis el resultado. Pues ahí queda, se queda marcada lo que es la vidriera, y la verdad que queda muy chulo, así que nada, con un color, porque no quería estar todas las semanas, ya sabéis, las semanas hay que hacer las prácticas, que si no luego nos volvemos locos. Entonces solamente con el amarillo le di un poco, y luego la siguiente semana lo que tengo pensado es utilizar otro color de los que he utilizado en el mes. Así que nada, una vez que tengo hechos los tres, bueno, se me olvidó hacer, que tenía que hacer tres más los hice, y luego simplemente tenía que poner lo que es los diez de la semana. Ahí los pongo con el Fudenosuke, simplemente lo que son las tres primeras letras del día, y debajo pues pongo los numeritos con el Micron de nuevo, bien grandes para que se vean, porque ya que no tengo que utilizar aquí o que escribir aquí las clases que tengo durante la semana, porque las tengo apartadas, pues puedo hacer el título un poquito más bonito. Mucho cuidado, porque esta semana de octubre empieza el día 4, no el día 1, que yo a veces he puesto 1 y he dicho, ya está, ya la he liado. Y así es como quedaría, calendario, portada, Brie y Brie a tope, la parte de atrás de la portada, la organización de las clases para mí en este caso, y la estructura semanal. Si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides que si quieres seguir viendo los vídeos que subas solo tienes que bajar un poquito el curso y dale a suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!